¿Cómo andan secuaces? Aquí Hernán Alzamora desde la zona retro de esta página darknessnews.com Página que los invito si quieren visitar porque es una página muy entretenida para ver que está siempre cargada de información, de novedades hago algunas reseñas de discos que van saliendo en el transcurso del año también con otra gente que me acompaña ahí y bueno, también de paso los invito a suscribirse aquí al canal de YouTube que nunca lo hago porque soy un colgado y bueno, qué sé yo, estoy aquí para comentarles de discos el resto es otra historia y hoy nos vamos a ir al año 1989 hace 32 años se están cumpliendo el lanzamiento de este disco un disco que me voló la cabeza en su momento una banda suiza así que si estamos hablando de Suiza estamos hablando de precisión precisión de relojes y este tercer álbum de la banda Coroner se llama No More Color así que vamos a ponernos un poco en tono ahí está mejor es una banda que me la... una vuelta trajo más o menos año 90 por ahí mi amigo Leo trajo un cassette que le había sacado al primo dijo no, reescuchemos esta banda de trash que es rarísima mi primo me la recomendó se decía que eran los plomos de Celtic Frost o Celtic Frost, banda que yo ya estaba fanatizado y dijimos bueno, son los plomos de Celtic Frost o sea, no van a tocar mejor que Celtic Frost ¿qué será esto? lo pusimos, mamma mia lo que tocaban los asistentes de Celtic Frost un disco revolucionario para toda la cosa técnica, elaborada, mecánica y progresiva dentro de la música del thrash metal como les decía venían de laburar con Celtic Frost aquí tenemos el primer demo Dead Cult y si ven, ya figura aquí abajo la foto de los muchachos todas las voces y letras por Tom G. Warrior Thomas Gabriel Warrior el mítico vocalista y guitarrista de Celtic Frost que medio que los apadrinaba, digamos lo habían invitado en sus primeros demos a grabar las voces así que es una cosa muy particular ese primer demo de estos muchachos o segundo, hay otro muy perdido ahí que es inconseguible pero bueno, la cosa es que mutaron su música hacia un thrash metal bastante veloz bastante... no sé si agresivo bastante técnico y cuando este disco llegó a mis manos ya estábamos escuchando bandas como Megaed, por ejemplo tenía los primeros discos de Boybot que esto tiene bastante de la cosa intrincada de Megaed llevada a otro extremo más arriba todavía tiene algo de los canadienses Boybot también por esas cosas a veces esos pasajes medio entre progresivos y jazzis ¿no? en cuanto a sus guitarras cosa que todavía yo no había escuchado en Boybot en esa época porque tenía los dos primeros discos que eran una cosa de trash punk súper sucio y mugriento y cosa que después sí Boybot fue metiendo mucha progresión en la música ¿no? así que digamos que era prácticamente la primera vez que escuchaba un thrash metal ultra progresivo más allá de, bueno bandas como, qué sé yo Megaed que ya veníamos escuchando que eran bastante elaboradas pero esto se iba como a otro lado era una banda compuesta solamente por tres integrantes que directamente parecían una filarmónica por lo que tocaban lo que iban llenando todos los espacios ¿no? cómo se conjugaban las baterías con los bajos y bueno les voy a mostrar aquí un poquito de qué se trataba este tercer álbum de Coroner el No More Color tenemos una portada con un muchacho agarrándose la cabeza que ya directamente está estallando porque las letras de la banda tenían un poco una una carga que iba no directamente a lo social sino más bien había algunas cosas medio de qué sé yo muy mentales ¿no? después vendría el Mental Vortex un discazo también que ya lo voy a comentar aquí en la zona retro este tercer disco tenía mucha poesía mucha metáfora mucha cosa de de futuro distópico ¿no? de de la humanidad el sufrimiento de la gente la locura muchas cosas que después también entrarían bastante directo en el plano del Death Metal el disco arrancaba con el tema Die By My Hand tenía una especie de intro de baterías medio a lo Sepultura ¿no? que ya también estábamos escuchando Sepultura en esa época entonces lo pusimos y esto nos gustó de una era medio raro el sonido la verdad que no es que suena mal el disco suena excelente podemos escuchar todos los golpes de lo que está haciendo la batería de Marcus Marquis todo lo que está tocando el tipo que de hecho un excelente batero podemos escuchar todas las las guitarras que de hecho tal vez el problema es que las guitarras estaban demasiado al frente pero como no van a estar al frente con todo lo que tocaban estos estos monstruos ¿no? teníamos a Ron Royce en el en el bajo que tocaba el bajo de una manera también impresionante y a la vez cantaba la voz no era algo que sobresalía demasiado en la banda de hecho estaba un poco baja tal vez en el disco ese era uno de los puntos si se quiere más flojos del disco estamos hablando de un disco excelente de 9-10 puntos ¿no? si le bajamos un puntito tal vez sería por algo de la era tanta la musicalidad que las voces quedaban como en otro plano ¿no? como que era un instrumento más y siempre estamos acostumbrados a escuchar que las voces en una banda son algo muy principal ¿no? bueno lo importante que tenía esto también eran las guitarras de Tommy Barron que eran una guasada lo que tocaba este animal les decía el primer tema este que abría el disco Die by my hand ya es un clásico de esta banda casi de culto diría no puedo decir una banda clásica porque me encantaría que sea más conocida tenía mucho eso que les decía de esa cosa del machaque a full de Megadeth ¿no? esa cosa machacante rápida casi trabada ¿no? muy precisa muy de precisión de reloj suizo era esto seguía el tema No Need To Be Human era un tema ya un poco más calmo una especie de medio tiempo se puede decir con unos coros muy muy pegadizos unas unas bases muy muy cambiantes también no había muchas muchas bases dentro de la música de Coroner y si quieren también podemos notar podemos decir que hay algunos algunos patrones dentro de las de las bases de guitarra que les pueden llegar a hacer acordar un poco a Death ¿no? a la música de Chuck Schaldiner Schaldiner Schuldiner hay algo de eso yo creo que Chuck algo habrá agarrado porque Chuck también a partir de este año la música Death se empezó a transformar una cosa bastante más progresiva y algo de venir por el lado de Coroner porque él era muy fanático de Coroner hay un montón de fotos de los noventas de Chuck que lo podemos ver con remeras de Coroner ¿no? así que yo creo que algo ha influenciado también sería Read My Scars un tema que iba subiendo con unas bases unos solos los solos de guitarra eran una barbaridad ¿no? cosa también de música progresiva con las baterías que iban intercalándose con los bajos y las guitarras como si las violas fuesen tejiendo toda una red y adornada por todas las cosas que iban metiendo estos tipos en la música DOA un tema también con capas y capas y capas de música y música y guitarras cosa muy bien trash a las chapas pero progresivo a la vez laburado muy técnico un temazo uno de mis temas preferidos también del disco el tema número 5 era Mistress of Deception le decía capas y capas de bases acá hay capas y capas de solos de guitarra tremendo tremendo los sonos de guitarra de Tommy una cosa increíble la velocidad la técnica la pulcritud para tocar que tenía ¿no? la forma de armar porque no era solo los solos de guitarra las bases ¿no? como estaba todo intercalado porque cambiaban los solos cambiaban las bases una cosa tremenda una barbaridad seguía Tunnel of Pain una introducción muy musical también genial aparecían algunos arpejos de guitarra también muy laburados con los bajos los bajos también eran muy precisos metía no es que estaba todo el día llenando más que nada lo que más había aquí eran guitarras pero los bajos también se colaban y los escuchaban metían sus cosas así que también estaban muy importantes en cuanto a los bajos que decían los discos bajos de cuatro cuerdas ocho cuerdas era una guasada lo que teníamos aquí para para escuchar ¿no? este seguía cual le dije recién Tunnel of Pain Why It Hearts un tema un poco más directo ¿no? un poco más trayero con algunas acentuaciones de batería que también eran muy buenas porque estamos siempre hablando de la guitarra aquí porque es verdad que lo que más destaca es la guitarra pero todos eran unos monstruos piensen que estos tipos les decían los Rush del Trash o sea eran tres monos está bien encima misma formación baterista cantante bajista y el guitarrista tres monstruos tres animales el Rush del Trash aquí teníamos a los Coroners con el último tema que nos dejaba el álbum un disco bastante corto se pasaba rápido y entretenido con Last Entertainment un tema que tenía un videoclip que había rotado un poco en MTV no era que lo pasaban siempre pero podíamos ver una cosa bastante rara porque era el tema tal vez más extraño del disco porque empezaba con unos una especie de sintetizadores de pianos metiéndole un clima bastante oscuro bastante siniestro y el tema iba avanzando de a poco y se iba metiendo en la música elaborada como lentamente como algo medio místico y oscuro con unas voces habladas y qué sé yo y el video era una cosa re peposa teníamos imágenes de colores así muy bizarros y ellos aparecían tocando pero todo medio borroso un video bastante raro que no era encima lo representativo del álbum porque era un tema un tema más retorcido y oscuro si se quiere con un aire medio sci-fi que tenía algo también medio de ciencia ficción coroner no al punto de como les decía recién boyboard pero en la música había algo unas métricas medias extrañas así que este tema era qué sé yo era como la oveja negra el bicho raro dentro del álbum y era loco también hasta eso ver un un videoclip de difusión que los tipos metan este tema el disco que tenemos aquí una primera edición tenemos una edición que ha salido muy muy buena por un sello local argentino estamos hablando de Pacheco Records que ha editado en realidad todos los primeros tres álbumes de Coroner que los tengo aquí tenemos la versión original de Rip la versión de Pacheco muy muy cuidado en cuanto al arte y eso tenemos el Punishment for Decadence y la edición de Pacheco Records con la otra etapa porque les habían cambiado las las portadas aquí el el batero Marcus Marquis también se encargaba de hacer el arte de la banda por lo general de llevar toda la la cuestión artística ¿no? de las gráficas las portadas el arte interno y que se yo generalmente estaba a cargo de él no solían tener tampoco nada adentro más que las letras y alguna fotito bueno vemos aquí la versión de Pacheco con las letras el logo el logo de Coroner era una cosa muy buena también muy original no tenía esta cosa medio de de Ramones de tener los nombres de ellos alrededor y bueno unas tres calaveritas ahora lo ponemos por aquí más fácil así lo ven más grande en el centro que era la fusión de ellos tres una cosa muy tenemos el viejo tape aquí que está con la gráfica ya media volada pero sirve y tenemos una edición en vinilo del No More Color de Coroner una edición bastante sencilla esta es del año 2018 2018 pensé que la tenía hacía más tiempo bueno se ve que la compré apenas salió está la foto de los muñecos aquí unos monstruos ya lo si lo vemos aquí está no sé a Ron Royce ya se le están volando las chapas de jovencito y bueno es un vinilo 180 gramos común no trae mucho más que buena música que aquí es lo que importaba disfrutar de estos muchachos los niños prodigios los hijos de Celtic Frost prácticamente una banda que es muy recomendable para escuchar tranquilo porque está lleno de musicalidad enroscada en todo esto del thrash metal es una especie de disco bisagra porque aquí la música 1989 se está volviendo cada vez más técnica ¿no? en todo en el metal en el thrash pero ellos como que le encontraron una vuelta bueno por algo le decían los rush del thrash ¿no? una vuelta muy precisa muy precisa y es un disco muy bueno como les decía las voces tal vez es lo que menos destaca son unas buenas voces igual una mezcla de cosa aguerrida y quejosa bien del thrash con algunos matices leves de de Tom Warrior que obviamente era su influencia leves muy leves pero no deja de ser un disco bastante único original una banda única que ha pasado aquí por la zona retro así que volvemos a la normalidad y nos vemos la próxima semana a ver que se nos ocurre para traerles gracias como siempre a todos los que están ahí mirando esto dejando su buena onda bueno nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau